Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Topic, el programa que resalta los programas educativos de Houston Community College y la manera en la que Houston Community College está impactando a la comunidad. El día de hoy estoy súper contenta de tener con nosotros a Cintia Garza. Cintia es decana del Centro de Excelencia de Logística de Houston Community College. Cintia. Muchas gracias, Claudia, por haber invitado hoy a platicar sobre el Centro de Excelencia de Logística. Sobre todo porque cuando hablamos de logística, Cintia, lo escuchamos mucho ahora con el huracán en Puerto Rico y se hablaba de los retos de logística en sí. ¿Cómo defines logística? Lo que le explico a los estudiantes cuando están tratando de encontrar la carrera preferida para ellos, les explico que logística es entendiendo cómo opera y funciona el negocio, cómo es que vamos a llevar productos de un punto a otro, equipaje. Nosotros tenemos que ver que logística está por todo alrededor de nosotros y los estudiantes tienen que ver que abarca muchas industrias, como la de médica, de gobiernos, el gobiernos y de militar y también en el oil and gas y las tiendas de como los HEVs y los Amazons y los Academies. Los estudiantes ya cuando ven cuáles son las industrias que abarcan logística es cuando empiezan a entender qué es lo que tengo que aprender y ver. Y el campo de trabajo, sobre todo porque si estamos basándonos en la ciencia que hace que los productos lleguen del punto A al punto B, esta mesa, esa silla, este monitor, etcétera, está todo alrededor de nosotros. Exacto. ¿Qué tanto campo de trabajo hay? Para los estudiantes que saben planear y que pueden pensar críticamente y pueden comunicarse bien con otros y trabajar bien con otros compañeros, estudiantes que sepan del mundo y de cómo atravesar productos sobre varios métodos que por tren o por barco o por camión. Los estudiantes pueden ver que simplemente logística abarca muchas industrias y muchas maneras de mover un producto a un lado o al otro. ¿Cuánto tiempo toma el programa para completarse? El programa tenemos dos planes. Pueden el estudiante acabar en un semestre, tomar dos secciones de ocho semanas y acabar en un semestre para que recibiese con un certificado de logística y luego pueden regresar, usar esas mismas clases y luego ponerlas en el asociado y seguir y hasta acabar al vaquillerato. Los estudiantes tienen una oportunidad de empezar su carrera en una posición que para entrar a la compañía, pero lo que tienen que ver es que la carrera puede seguir hasta después de los asociados, a los cuatro años y hasta más. Y sobre todo porque estábamos hablando de cómo hay compañías globales que están pensando en hacer de Houston una ciudad en donde tener operaciones corporativas como lo son Amazon, como lo es FedEx. Exacto. Hace poco el Greater Houston Partnership hizo un propósito para que Amazon considerara a Houston para abrir otra oficina, pero lo que están viendo es si hay mano de labor aquí en Houston para abarcar esos trabajos y eso es importante. Nosotros como colegio tenemos que ver, para poder invitar a esas compañías, nosotros tenemos que estar seguros que estamos educando a esa mano de labor para poder ayudarle a la ciudad a invitar a esas compañías como Amazon. Ayer en el periódico también salió FedEx que también iba a abrir otro lugar y eso es lo que tenemos que ver. Para ver las carreras en Houston, los estudiantes tienen que observar qué son las industrias que están creciendo en Houston para que vean 5, 10, 15, 20 años adelante qué van a hacer esos trabajos. Y eso es la posición que nosotros del Centro de Logística lo que tenemos que hacer es educar a la comunidad para que entiendan qué son esos trabajos porque de aquí al 2022 van a haber 25% más trabajos en esta industria. Y no van a haber suficientes profesionales. Exacto. Muchas gracias, Cintia, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber sido nuestra invitada en español aquí en este programa de Topic. Muy importante recalcar todos los cursos, especialmente los del Centro de Logística, son impartidos en inglés. Así es que, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en el próximo segmento de The Topic. Que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!